¡Hola Libra! Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021 y si hay algo que sabes manejar genial, mi querido Libra, es el equilibrio emocional. Muy pocas personas consiguen sacarte de tu centro y esa es una cualidad que ha permitido que esté todo libre de peleas en las que simplemente no tienes nada que ganar con alterarte. Que una persona logre verdaderamente alterarte es porque sin duda la tienes dentro de tu sistema y de tu corazón, pero no pierdas el norte del carácter y la decisión. En ocasiones siempre es necesario ser esa persona del medio que no tire para ningún lado y pueda ver las perspectivas auténticas para poder encontrar la vía pacífica y correcta para solventar las situaciones. Quieres llevar a cabo un plan, un plan muy definido, pero lamentablemente tienes la cabeza en otro lado. Te hace falta ser un poco más enfático y darte cuenta que antes de concretar algo debes hacer muchas cosas primero, incluso cambiar ciertos detalles de tu personalidad que pueden ser el factor definitivo del por qué a veces no los llevas a cabo. Piensa en las cosas mejor. Has estado un poquito intenso en este tiempo, despistado o despistada y el motivo principal del por qué no estás contando con mucha situación de ingenio, por definirlo de algún modo, ya que el momento perfecto para corregirlo es ahora. No lo desaproveches. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud vives en estos momentos con un cansancio algo elevado, pero es que tienes una preocupación o algún problemilla en donde terminas de actuar o de hacer lo que debes y eso genera un agotamiento tanto físico como mental que puede hacer que se te bajen las defensas o el sistema inmunológico se altere. Si estás trabajando más horas de las normales o estás durmiendo menos horas de las que se deberían, todo eso influye. Estarás propenso o propensa a padecer de gripes o malestares generales o cuidado con los síntomas un poco más elevados producto del mal dormir o del mal descanso entre horas, tipo jaquicas, migrañas o dolores profundos de cabeza. Hoy es el día en el que a lo mejor si los dolores persisten deberás tomar algún calmante. Si persisten más días acude al médico, no lo vayas postergando. Para el tema laboral no estás en el trabajo de tus sueños en estos momentos, pero no te puedes dar a la tarea fácil de perderlo, obviamente, porque no tienes nada propuesto a la mano ahora. O sea, algo que puedas decir, lo dejo y me voy para esa situación. Pues no, obviamente no se puede hacer. Así que lo que puedas hacer es utilizar todo ese conocimiento que tienes y que te tiene algo aburrido o aburrida por la misma rutina de siempre y convertirlo en una forma creativa de trabajar. Si quieres, cambia tu oficina de posición, hazle arreglos que te ayuden a verlo de otra forma o desde otro punto de vista en el que logres ver algo diferente y positivo en tu ambiente. Este paso será lo más importante porque se moverán las energías y, por ejemplo, si tienes despacho o cubículo o un lugar donde trabajes, es importante darle un toque diferente. Si tus jefes o tu encargado te permiten customizarlo, pues como te he comentado otras veces, dale un toque distinto, un color diferente, un aire tuyo propio para que vayas al trabajo motivado y motivada. Eso sí, si el trabajo no te gusta nada, 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 pero nada, no dejes de buscar otro trabajo para que cuando lo tengas bien firmado puedas dar el salto. En cuanto al tema económico financiero, buscas una forma de cambiar tu vida, pero estás haciendo movimientos de fichas y muy pequeños. Te hace falta salir un poco más de tu zona de confort, aunque estés en este momento limitado o limitada por las normativas de cada ciudad y por lo que estamos viviendo, pero debes hacer cambios realmente que se noten, que se perciban. Es importante que tomes esto en cuenta porque tienes la abundancia en la puerta de tu casa, pero simplemente no estás haciendo los movimientos en el grado adecuado. Deja que las cosas vayan fluyendo, pero es necesario que te arriesgues sin tanto miedo o temor a lo que pueda pasar. Recibirás un dinero producto de alguna deuda que podían tener contigo. No te molestes, aunque se haya demorado, la persona al final pagará. Utiliza ese dinero para ahorrarlo porque lo necesitarás más adelante. Para el tema del amor, es importante que sepas que todo en el ámbito sentimental es importante. Estás un poquitín descuidado o descuidada en este aspecto hacia tu pareja, si la tienes, y eso es algo que irá sembrando poco a poco una pequeña molestia que se puede ir desencadenando en una ola de problemas en el futuro y de malos entendidos, es sobre todo que a veces te olvidas de fechas, te olvidas de detalles y olvidas que tienes que corresponder de algún modo. No a todos los libranos les va a pasar lo mismo. Esto es una tendencia general y mayoritaria, solamente hoy. Así que si te identificas con algo de esto, intenta solventarlo cuanto antes, porque lo que indican los astros hoy es que esto está en una fase inicial, o sea, que se puede solventar. Y en cuanto a si ya tienes una relación muy muy estable, incluso de tiempo y de casados, incluso diría yo, quieres estar con el bien y con el mal, como dice el refrán. Eso nunca es posible en las cosas o en los planes que tienes. Si quieres terminar una historia en buenos términos, puedes hacerlo. No me refiero al amoré, me refiero a un amigo o amiga que esté por ahí pululando y que esté entrometiéndose en la relación. Pero es necesario que dejes de que cada quien siga su camino y no existan reproches hacia esa persona. Céntrate en tu pareja, deja el ruido externo que pueda haber, porque lo importante es que exista el cariño y el amor. Si se ha entrometido algún topo en medio de la relación, y no me refiero a infidelidades ni nada por eso, nada, nada, no aparece nada de eso en el cielo. Me refiero al típico amigo o amiga que parecía un amigo o una amiga y luego resulta que no lo era. Así que lo aprenderás de una forma decidida, pero al final aprenderás a gestionar muy bien tu vida energética y amistosa, para que no influya en tu relación de pareja, claro. Y para el tema de si estás soltero o soltera, una persona que te gusta volverá molesta y dándote a entender que le dejaste de lado por completo. ¿Te acuerdas lo que he dicho antes de que estás un poco patoso o patosa con las fechas? Pues por ahí, por ahí. Puede que creas una distancia tan grande que no te darás cuenta de qué pasó, sino solo porque te buscó por medios en los que no esperabas recibir mensaje de su parte. Si no quieres estar con esa persona, es el momento de sincerarte, pero si quieres estar, también es el momento de decirle que quieres estar, claro. Para el tema energético de tu energía está mediana. Eres a veces un poquitín descuidado en el entorno, no me refiero ahora a lo que hemos hablado antes, pero sí que genera cierta molestia en cuanto a tus planes, retrasos, cosas por el estilo. Por eso hoy tu energía estará mediana y eso hará gracias al universo que no te vas a agobiar, no te vas a alterar por nada del mundo. En cuanto al tema positivo que tienes que potenciar hoy, es esa motivación que tienes de salir adelante, ese impulso característico que necesitas para cumplirlo y el tiempo de revisar esos propósitos o metas es precisamente ahora. Así que no te des por vencido por vencida, nada se vence, solo precisamente las ganas y las puedes sacar adelante en donde menos esperas. Así que nada de detenerse porque merecerá la pena seguir adelante. En negativo, ten cuidado con no aceptar cuando una persona te dice que definitivamente se ha marchado o se le ha perdido el cariño o la dedicación. Lo asumes cuando ya no te queda de otra y cuando ves que con las pruebas que te enseñan te das cuenta de que es cierto, de que se va. Fíjate que la vida es como si hubiera una sala llena de puertas abiertas. Entramos, salimos, nos vamos a otra sala y esta es una metáfora para describir que realmente no pertenecemos a nadie. Podemos tener amigos, pueden durar unos años, pueden durar unas décadas, pueden durar unas semanas, pero es bonito saber también que dejamos lugar para nueva gente que venga. No te aferres a pensar que ese amigo o amiga que se marcha es todo un drama que se marche. No, no sabes lo que la vida te depara y te puede deparar cosas fantásticas y grandiosas. Además, tú eres un signo muy muy bondadoso y el universo te recompensará. También ten cuidado con dejarte llevar por influencias negativas de sí. Si quieres prosperar, debes juntarte con personas que te sirvan de apoyo y de ejemplo y motivación para seguir creciendo. A veces puedes absorber cosas negativas y generalmente las consecuencias nunca son parecidas a la de los demás. Aprende eso antes de darte cuenta en momentos delicados. Para el tema de los estudiantes, si haces las cosas adecuadamente, no hay fórmula que te haga salir mal. Y si así fuera entonces, era porque no dependía de ti. Deja de poner las calificaciones en manos de otros que suelen ser irresponsables. Lo mejor será encargarte por ti mismo o por ti misma de los proyectos y de las actividades. Y si estás estudiando desde casa, habrá que hacerlo ahí. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día muy especial, bonito, estable y muy cercano. Segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día paciente, estable, coherente y sensato. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Libra.